Sin el rendimiento esperado por parte de los productores de miel en el estado de Quintana Roo, ya que ante la sequía, la falta de floración en los campos ha dejado sin alimento a las abejas y por consiguiente, menor producción de miel. En cuanto a lo que respecta a las abejas, no han dado el rendimiento que se esperaba porque se afecta la flora, que es parte de donde ellas se nutren para producir una buena miel y haya más rendimiento en ello. Señaló que no es la falta de interés de los productores el dotarse de sistemas de riego para no sufrir las consecuencias de la sequía por las que se atraviesa año con año. Sin embargo, no se cuenta con el capital necesario para tal inversión, agudizando esta problemática para los pequeños productores. que son excluidos de estos apoyos. El productor es lo que más quisiera, estar preparado porque es el primer afectado. Automáticamente, él qué más quisiera, quisiera tener su pozo, aunque sea artesano, quisiera tener una bomba para que pueda tener su riego de una o dos hectáreas. Pero desafortunadamente es un trámite que lleva su tiempo y su momento y se abren ventanillas y no todos los productores logran meter su documentación a las ventanillas. Señaló que es necesario un plan estatal para arropar a los pequeños productores que son los que sufren mayor afectación, ya que al estar incursionando en la producción son muy pocos los apoyos a los que pueden acceder, motivo por lo que en lugar de aumentar continuamente su nivel de producción, esta cada vez es menor. Para Notivisión Aurora Montiel.